En la fiesta yo te pongo... Cumpliendo 164 años nada más y nada menos. Y en el marco de este festejo se vienen muchas actividades. Exactamente. Bueno, Guaymallén está de cumpleaños. Así que nada, bueno, el 14 de mayo del año 1858 se funda el departamento de Guaymallén. Estamos hablando siglo XIX, hace un montón. Claro. Bueno, la ciudad de Mendoza ya tenía casi 300 años. Y bueno, fue creciendo a las adyacencias de la ciudad un departamento, digamos, estaba la zona más popular, los arrabales, por así decirlo, de la ciudad era el departamento de Guaymallén. Fue creciendo tanto que, bueno, se tuvo que crear una unidad administrativa para poder gobernar toda esta nueva zona, ¿no? Ah, que no era nueva, era la zona que estaba al lado. Y bueno, a partir de eso se decide crear el departamento de Guaymallén justamente ese 14 de mayo. El mismo día se funda Maipú. Ajá, mira. Detalle. El mismo periodo. Y bueno, en el marco de eso, por el cumpleaños queremos desarrollar una serie de actividades que es para mostrar a Guaymallén como lo que es uno de los protagonistas más importantes, digamos, de la provincia de Mendoza, por ser el departamento más poblado, por haber sido una zona vitivinícola fundamental. Acá Guaymallén es la capital del espumante, porque el primer espumante de la Argentina se hizo en Guaymallén. Bueno, pasa la ruta 40, la ruta 7, estratégicamente está ubicado en un epicentro, digamos, dentro de la ciudad, dentro de la metrópoli, digamos, de Gran Mendoza. Entonces, bueno, eso permitió que fuéramos pioneros en todo. El primer hospital de la provincia y de Cuyo se hizo en Guaymallén, era el hospital de los Belenitas, que fue en San José. El primer shopping fue en Guaymallén, el primer supermercado fue en Guaymallén. O sea, todo lo primero fue en Guaymallén. Claro. Vos orgulloso, te digo. Yo orgulloso en mi departamento, claro. Pero por supuesto, aparte cuna de muchos grandes artistas. Exactamente. Muchos artistas de la provincia son oriundos de Guaymallén. Totalmente. Bueno, ahí en Guaymallén... Clarito, usted lo dice. Figura de la televisión. Yo también. Pero usted también, por supuesto. Sí, por ejemplo, bueno, el nuevo cancionero Cuyano se desarrolló en Guaymallén, nació Hilario Cuadro, Armando Tejada Gómez, Mercedes Sosa vio en Guaymallén. O sea, son una serie de cosas que... Mucha historia el departamento. Exactamente. Y bueno, en el marco de esto fue que, bueno, desde el municipio lo que hemos querido hacer es trasladar esta identidad, mostrársela a los vecinos, a nuestros turistas, a la gente que venga, para conocer el departamento, ¿no? Es por esto que, bueno, por ejemplo, hemos largado un programa que es un ciclo de gustaciones que se llama Por el Camino a las Burbujas. Ajá. Muy característico el departamento. Sí, justamente. Por esto que decías del espumante, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, el jueves pasado tuvimos la primera degustación, fue en la Plaza Sarmiento, que está ubicada en el Boulevard Dorrego. La idea es apropiarnos del espacio público, disfrutar de los espacios verdes del municipio. Y bueno, fue muy linda la degustación. Estuvo la gente de Guayteca, participaron artesanos para hacer un maridaje. Estuvo la gente de Tía Clara, que es una de las artesanas del departamento, que hace unos dulces, unas marmeladas espectaculares. Y bueno, este jueves vamos a tener una nueva degustación. Va a ser en el Parque Unimed, va a estar la gente de la Boeda Reginato, que, bueno, son elaboradores de espumantes, son muy buenos. Buenísimo. Y bueno, el calendario son dos jueves más. Vamos a tener el próximo en el Pascual La Oriente, en Rodó de la Cruz, que es el Centro Cultural. Y vamos a hacer el cierre en el municipio, en la explanada municipal. ¿Y cómo funciona esta actividad? ¿Los vecinos directamente se acercan? ¿Tienen que anotarse en alguna página con cupos limitados? ¿Cómo es la dinámica? Bien, nosotros, para cada una de nuestras actividades, estamos sacando una gacetilla que se publica en las redes de la MUNI, tanto en Instagram, Twitter como en Facebook. La gente la ve y ahí tiene un formulario de inscripción. Bien. Un formulario de Google se llena. Hay que anotarse, perfecto. Se completa y bueno, nosotros los vamos confirmando en la semana para que el compromiso exista. O sea, no es anotarse por anotarse. Claro. Se anoto, vení, porque está dejando a alguien afuera. Así que... Claro, es por un cupo limitado. Exactamente. Tenemos un cupo para 35 personas en cada una de las degustaciones, pero bueno, la actividad es linda y bueno, tuvimos una excelente recepción por parte de los vecinos. También recorridos con historia, estamos viendo por ahí en la página de la MUNI. ¿De qué se trata esa actividad? Bien, recorridos con historia sería básicamente la modalidad que existe en todo el mundo, que es un free walking tour, digamos. Oh, es buenísimo. Ah, está buenísimo. Exactamente. Bueno, nosotros tenemos mucha historia, como estábamos hablando, tanto en la zona del casco antiguo, que sería la zona de San José, como en la zona del casco nuevo, que sería el de Villanueva. Bueno, históricamente la municipalidad empezó estando en San José, se fue creciendo la ciudad hacia el este y decidieron llevarse el municipio a Villanueva. Entonces, en el marco de mostrar esta historia, hacemos unos recorridos, tenemos las guías nuestras que muestran la zona, el desarrollo, los puntos patrimoniales, históricos, para ponerlos en valor y que la gente también conozca un poco de su contexto. Entonces... Por supuesto, porque por ahí es una calle por la que pasas todos los días, caminando, una plaza, y no sabes muy bien, viste, y uno aprende a querer aún más a su ciudad, su pueblo, cuando conoce su historia, ¿no? Sí, uno que es apasionado de la historia, en mi caso, ¿no? Nada, saber el contexto en el cual se desarrolló todo y en el lugar donde viví es fundamental. Y muchas veces falta eso, nosotros estamos haciendo este tipo de charlas en los colegios, estamos haciendo estos recorridos, y bueno, los chicos como que de repente, no sé, aprenden un montón y saben de sus orígenes. Y bueno, una de las cuestiones que, una de las sorpresas que tenemos para el recorrido de Llanueva, es que cierran el Consejo de Liberante y vamos a tener una discusión entre López de Gomara y Silvano Rodríguez. Ah, mira. Y bueno, mucha gente debe haber pasado por esas calles y no sabe ni quiénes son. Claro. López de Gomara fue el que trajo las ideas de la ilustración, básicamente, de Europa a Guaymallén, y Silvano Rodríguez fue el intendente de esa época, fue como que dieron un cambio de timón en esa época. Entonces, bueno, poner en valor esas figuras históricas que a lo mejor uno ve la calle, yo no lo sabía. Ya los conoce, claro. Y nada, lo va aprendiendo y bueno, está bueno. Por supuesto que sí. Excelente. ¿Qué otra invitación podemos hacer? Porque sé que hay obras de teatro, propuestas de tipo cultural, es muy variada la propuesta, ¿no? Es completito, un mes bastante cargado. Bueno, te nombro otras dos actividades que son más de turismo. Dale. Tenemos este sábado, 14 de mayo, y el 21, el otro sábado, las propuestas de Descubriendo Guaymallén. El del 14 de mayo es un recorrido turístico, así como uno hace en cualquier agencia, solo por Guaymallén, y en bicicleta. Ah, buenísimo. Entonces, vamos a irnos a la zona de Corralito, vamos a conocer, bueno, vamos a partir del municipio, vamos a ir pedaleando hasta la zona de Corralito, vamos a ir a una... Bueno, nosotros siempre jugamos con el aspecto productivo, con el aspecto no turístico, entonces vamos a visitar una empacadora de verduras que, bueno, tiene una logística, un trabajo impresionante que es Expo Verde, y vamos a terminar en una bodega de Corralito, una bodega familiar que se llama SMS, con una degustación y un show artístico. Esa es la idea de este sábado 14 de mayo, y el 21 vamos a hacer, bajo la misma modalidad, solo que no en bicicleta, sino más inclusivo si alguien no anda en bici, va a hacer el bus tour, ¿sí? El 21 hacemos un bus tour, que ahí estamos cerrando los puntos, todos los lunes va a salir la gacetilla invitando a la gente a inscribirse bajo la misma modalidad que hacíamos con las caminatas y con el ciclo de gustaciones, la gente se anota, son todos gratuitos, solo que hay que esperar que se vayan llenando los cupos y nosotros los vamos confirmando. Bien, perfecto, todavía en la página web que mostrábamos recién. En la página web de la MUNI, en las redes, en Facebook, en Instagram, está en todos lados, así que, bueno, básicamente esa es la forma, ¿no? Perfecto. Bueno, otra de las actividades que vamos a tener dentro del marco del mes aniversario es la noche de las pizzerías, que más temprano te he comentado. Bueno, esa es una actividad más de desarrollo local y comercial que estamos buscando, digamos, impulsar un poco el sector gastronómico del municipio. Lo que hacemos es, bueno, dar una placa que tiene un código QR donde la gente lo escanea y lo lleva a un mapa donde están todas las pizzerías que se han sumado a esta iniciativa. Hay más de 50 allá, es una plaza gastronómica súper importante, Guaymallén, y bueno, aparecen georreferenciadas, uno ingresa a la pizzería y ve cuál es el beneficio exclusivo en esa pizzería. Ah, de cuentos, claro. Claro. Entonces, está muy buena la idea, esperamos que le sirva. Ya lo hicimos con la heladería, ahora estamos innovando con la pizzería, así que vamos a ver cómo funciona. Encanta. Seguramente funcione, obvio. Espectacular, qué lindo. Cuántas propuestas súper completo este mes aniversario en Guaymallén. Así que la invitación a todos ustedes, no solo la gente de Guaymallén, sino de todos los departamentos de la provincia de Mendoza que puedan disfrutar de este mes. Mes de mayo, aniversario, 164 años, está cumpliendo el departamento de Guaymallén, así que a disfrutar. Mira, propuestas turísticas, enoturísticas, culturales, obras de teatro y más. Está todo publicado allí, son un montón, obviamente no las hemos alcanzado a mencionar todas aquí, pero como bien nos decía Emiliano, en la página web de la Muni y en las redes sociales van a tener todo el cronograma, los links para anotarse y demás y no perderse nada, nada en este mes aniversario. Emiliano, un gusto. Gracias por venir. Gracias por recibir. Que sea con todos los ex.